El YETAM oficializó en sesión extraordinaria la candidatura de Jesús María Moreno Ibarra a la alcaldía de Reynosa por el Partido Acción Nacional, por lo que ya puede realizar actividades proselitistas en las colonias de la localidad a través de los medios que marcan la ley. El presidente del Consejo Municipal Electoral del YETAM en el municipio, Francisco Norato Lara, informó que el Consejo Estatal aprobó el fallo emitido por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial, en donde se removió como titular de la candidatura a José Ramón Gómez Leal. El día 28, en acatamiento al ordenamiento que hizo la Sala Tribunal de Monterrey, el Consejo General de YETAM en el municipio de Victoria realizó su sesión extraordinaria con el único objetivo de acordar el registro de manera supletoria del nuevo candidato del PAN, el señor José Jesús María Moreno. Y entonces ya también recibimos el día de ayer la notificación oficial de este consejo, en donde recibimos lo que es ya el acuerdo propiamente, así como el listado completo de todos los integrantes de su planillencia. El entrevistado pronunció que a partir de ayer y hasta que culmine el periodo de las campañas políticas, Jesús María Moreno Ibarra podrá crecer actividades para promoverse como candidato al ayuntamiento de Reynosa. Cabe aclarar que el mismo acuerdo señala que a partir de ayer, el día 29, a las cero horas, este nuevo candidato al PAN ya era factible poder iniciar su campaña electoral aquí en el municipio. Cualquier actividad de difusión ya les ha permitido a través de los medios que marca la ley. Por último, el presidente del Consejo expuso que al Partido Acción Nacional le corresponde remover la propaganda del anterior candidato y colocar la del recién designado. Con imágenes de Francisco Hernández para La Voz informó Abraham Pineda.